Yo sé lo que son los encantos de mi moringa hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus entras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe, Purinque Preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble edalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio rabio lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano te trate con negra maldad Preciosa será sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos Preciosa te llaman los bardos de la libertad De la libertad Preciosa te llaman los bardos Y mientras más pasa el tiempo Solo en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Ay, mi isla del encanto Yo seré puertorriqueño Por lo que quiero aquí ande Porque le llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y como tú yo repito Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Y por eso es que me nace hoy Dedicarme ese canto A ese noble Ibarito Y a mi isla del encanto Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Sí, quiero, Puerto Rico Y si yo te quiero, Puerto Rico Y si yo te quiero, Puerto Rico Y si tú advertisemento Y si yo Lie, Puerto Rico Yo te quiero, cuando tú medievales A sí, porque al final Y si yo no te quiero,40 Yo te quiero, ko,對啊